¿Qué pasa con el municipio? Algunas voladuras de techo comprometidas con el tema de que se llovían y bueno, hoy día en conjunto con el municipio ya estamos entregando todo lo que es el material para que la gente solucione el tema de sus techos. En realidad los que están comprometidos con los que se cayeron y todo son entre 50 forestales más o menos lo que hay para erradicar total. Estamos trabajando en eso, si ustedes tuvieron la oportunidad de filmar acá al frente justo tengo una planta que fue una de las que se cayó, bueno, falta mejorar el tema de la vereda, pero estamos trabajando en eso. Habría que hacer en conjunto con la gente de vialidad porque ellos son los que tendrían que accionar sobre eso. En lo posible vamos a poner los 50, 60 que estarían comprometidos y bueno, en algunos lugares donde no existían también vamos a poner forestales.